La Canelita de Nery contra el Joker de Blade, en mi opinión un matchup quizá un poco feo para Canelita. Sí, pero pues Nery creo que ya nos ha demostrado que las tier lists a él no le llaman tanto la atención, no le importan y pues él va a dar lo mejor que sí. Sí, sí. Aunque aquí pues Blade aprovechando totalmente esas piereritas de Nery para llenar la barra de Arsene con su counter que pues sabemos que es un counter realmente el mejor del juego. Sí, una cosa interesante igual en este matchup es que cuando Isabel deje su Lloyd Rocket puedes bajar tú con el counter o con el Rebels Guard y te llena Rebels Guard o si tienes Arsene se refleja y se queda en el piso, entonces esa explosión le hace daño a Isabel. Sí, es algo que van a tener que tomar mucho en cuenta y bueno aquí bastante parejo Nery con la iniciativa y sin pensarlo usando el dash attack, la macetita a Fer se nos va la primera stock de Blade. Sí, sí. Y luego luego con la presión pero ya tenemos otra vez a Arsene pero Blade se ve en una desventaja pues un poco pues difícil pero... Muy difícil porque ya salió Arsene y se fue muy abajo, regresar así teniendo a Arsene y probablemente el mejor backer del juego o de los mejores. Es una situación bastante complicada, cabe mencionar que esto ya es top 24, creo que no lo he mencionado, esto ya es top 24. Estos muchachos pelean por entrar al top 20, al 16. Ajá, top 16. Top 16 y pues bastante pareja la match en estos momentos. Leyéndole se tardó, se tardó porque ya le había hecho el read del counter a Blade. Sí, pero pues ya sabe Blade que no puede usar... Uy, qué buen... Sabe Blade que ya no puede usar esa opción de bajar tanto con el Rebels Guard porque pues... Buena awareness de Neri hará que le cargue un smash. Y aquí otra vez pegándole con la macetita y nada, lástima que fue la parte débil del golpe, no se lo pudo llevar. Sí. Y bueno, aquí castigando Blade, haciendo un uso del down smash que pues se lleva a esta camelita. Rápido Neri buscando el back throw y situación de Edge Guard, lo toma con la caña y te vas para arriba y aunque sea Town and City ya tenías mucho porcentaje, no te va a salvar eso. Y eso que, ajá, Town es un estadio pues un poco grande para arriba, pero el throw para arriba con la caña es muy, muy, muy fuerte. Y además puede ser un mix-up interesante, no todo el tiempo te lo esperas. Y yo me pregunto, yo me pregunto si en este set podremos ver la Neri Special que es... El Wobble. El Wobble. Si podremos ver esa famosa, ese famoso cero que pues nuestro querido amigo aparentemente descubrió. Patentó, sí. Patentó como suya y a ver, espero la podamos ver porque está muy divertido. Sí, es muy, muy hype. Cada semana, cada dos semanas siempre hay un Wobble de Neri en alguno de esos canales de clips porque pues es algo que hace mucho y hace bastante bien. Y leyéndole, leyéndole Lerdo Shrida Blade totalmente, pero usando ese backer se la lleva. Y pues nos vamos a la selección de Stage al Counter Pick. Creo que la canción y el escenario no fueron suficientes para ayudar a este personaje, a nuestra, pues, perrita secretaria Isabel, que Neri, perdón, maneja. Muy bien. ¿Cuál será? Estaba pensando Blade sus wounds. Quitó las dos plataformas en medio, entonces. Sí. Entonces, veamos cuál será el Counter Pick de Neri, Battlefield, ¿ok? Sí, creo que ese Counter Pick beneficia a ambos. Joker con las plataformas, pero creo que las plataformas ambos los benefician, pero siento que lo hace más para que nada para sobrevivir. Sí. Porque lo mató muy pronto con el Down Smash y el backer. Pero veamos quién hace mejor uso de este Counter. Sí. Y, bueno, aquí fallando la cañita y, pues, Blade aprovechando para castigar. Sí, con esos grab combos que ya tiene tan medidos Blade. Y ya lo tiene en 77 y, pues, sigue contando el daño pasivo del Side B de Joker, doble nerf, buscando el Gimp, pero no lo logra. O sea, anticipando bien esa pierderita, escudándola y, bueno, también lo que es el cohete de Canelit. Sí. Y poco a poco ya, pues, Arsene va a empezar a ser factor en este stock, entonces, pues, Neri se ve en una situación muy, muy complicada, la verdad. Pero, uy, Arsene llegó en el mejor momento posible y Neri ya no llegó. No, ya no llegó, ya se le acabó el helio en los globos. Ya se quedó sin helio el buen Neri. Aquí buscando que le diera el salto otra vez, buscando la macetita a Fer. Y, bueno, tratando de ver si Blade seguía con el bait para liberarle ese cohete, pero no. Creo que está regresando bastante con Fer, ¿no? Sí. Sí, creo que Blade ya se adaptó a esa opción. Sí, porque la verdad, si la escudas, sí tiene un poco de ending en la que se ataque, entonces sí puede ser un poco castrado. Sí, Blade se ve otra vez y ya está, pero no fue suficiente para llegar a hacerlo. Creo que no fue suficiente, pero quiero creer que lo vamos a ver. Aquí dejan la cañita, Blade aguantando muy bien. Sí, lo bueno del Tether es que tú puedes subir cuando sientas preciso y pues así es una buena estrategia en contra de la caña que es tan buena para cachar esa recuperación. Y pues aquí aprovechando que cayó enfrente, Neri aprovechando que cayó enfrente de él, pues para tomarlo y mandarlo a doblasón con un backstroke, pero leyendo el landing Blade bastante bien con ese up smash sin Arsene. Sí, Blade se ve muy, muy cómodo en este match, la verdad. Pues a menos que Neri saque algo pues extraordinario, creo que como eso. Es la segunda vez que Arsene lo salva, ¿eh? Sí, Arsene lo salvó muy bien. Es la segunda vez que en situación de Edgegar llega Arsene en el momento adecuado como un ángel guardián. Sí, y eso que la verdad, este stock Neri lo está jugando muy, muy bien. O sea, ya tiene a Blade en 118 y pues cualquier cosa de Isabel sorpresivamente se lo puede llevar. Oh, y aquí haciendo el follow-up precisamente con la explosión a Oper y se nos va Blade. Esto ya está un poco más parejo, 47% a Neri. Aquí usando la cañita, espaciendo bastante bien el Fer. Y aquí, bueno, le sacó el counter y él siguió. Bueno, ya tenemos casi cargado a Arsene. Yo creo que le doy que meterle buen daño antes de que salga su ángel guardián de Joker. Sí, y una cosa igual que está haciendo muy bien Blade es cuando pone Lloyd en Neri, luego, luego le pega con el down tilt de Arsene como para deshacerse de esa opción y pues tener más espacio como para correr y eso ya, uy, no. Salió de una manera un poco extraña, creo que no debió de irse tan arriba. Pero bueno, ya se fue la persona de Joker, ya se fue Arsene. Y pues vamos a ver cómo Neri aprovecha esto, situación de Edgeguard, ya se fue muy abajo, buscaba el game, regresó bastante bien Blade. Aquí siguiendo con los neutral, aguantando el roll, le funcionó porque él esperaba que hiciera un normal hero. Cuidado porque le alcanzó a escudar esa cañita, lo libera apenas, le rozó ese up smash y se nos va Blade con la cañita hacia arriba. Bueno, la caña es muy muy buena para matar hacia arriba y vemos que simplemente lo agarró y se fue. Así es, y bueno, ahora le toca a Blade hacer el counter pick de escenario. Y bueno, creo que dice, pues vámonos a tu casa, ¿no? Ahí en Town & City, ya lo hice una vez, creo que puede volver a funcionar, ¿no? No, 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 DSR, no, creo que fue DSR. Ah, sí, bueno, sí, también fue DSR, no estuvo de acuerdo, entonces yo creo, entonces, amigo, no puedes volver ahí si no está de acuerdo la persona que perdió en ese stage. Y nos vamos a Pokémon, el escenario más neutral de todos los que están. Vamos a ver qué tal se desenvuelve esta tercera match del buen Blade. Así es, y pues bueno, comenzamos con acción y, no, es muy, creo que necesita estar en plataforma y tenemos el especial de, ¿cómo se? No, se le fue. ¿Cómo se le llama, perro? Wobble. El Wobble. Ajá. Ya patentado por el buen Nery, que lo descubrió. Su Red and Border. Sí, es su legado, básicamente, como Isabel. Y aquí muy bien el andeo, luego, luego buscaron el escudo porque un up smash de Joker y con Arsene, no estaba en porcentaje de Kill Confirm, pero... Pero puede hacerle mucho daño. Exacto, ese tipo de cosas, hay que cuidarse mucho de eso. Oh, lo tomó. Lo robó, sí. Lo vio venir. Fíjate que es algo que a veces veo que muchos Joker hacen, cuando están offstage, saltan a side B. A side B, sí. Muchos hacen eso y aquí, consiguiendo el gimp, recordemos que Joker es decente offstage, a pesar de que tiene un muy buen rango, sí es gimpeable, puede ser gimpeable. Y Nery haciendo uso, pues, también de que Canita puede regresar, Isabel puede regresar, la cantidad de daño que puede meter y luego la distancia a la que lo puede hacer. Aunque aquí, aguantando bastante bien Blade y usando el counter, ¿por qué no? Para alimentar a su persona. Para ya tener el Arsene y ya poderse llevar la primera stock de Nery, que le está costando bastante trabajo. Y bueno, ese up smash le rozó otra vez, porque ese era de stock. La despeinó. Y Nery aguantando bastante bien la presión que pueda meter Blade. Doble side B, ¿por qué no? Tal vez no vas a caer en ese lugar. Y Nery aguantando con la cañita y con un attack get off. Y logra, uy, fue nerf, pero se autocancela, alcanzó a hacer el spot dodge. Y termina castigando al Joker de Blade con un forward smash. Y bueno, aquí ya se nos va con la presión, paseándose por ahí, obligándolo a hacer ese... Nery está jugando muy, muy, muy clean. Está jugando bien ya ahorita. O sea, estamos viendo una situación donde ya podría ser potencialmente un tristock. Sí, si Blade no se pone las pilas. No lo veo tan fácil, pero estamos hablando de una match donde podría ser un tristock. Por parte de Nery, ¿eh? Y vaya que ir contra este macho que sí está un poco difícil. ¡Wow! Se ve la maestría de nuestra Isabel. Y el Edgeguard, el Gim, claro que no, sigue vivo. Blade aferrándose a este stock. Y ya se nos va con ese back throw. Cualquier throw, creo, bueno, menos el forward throw, pero cualquier throw básicamente... Lo hubiera matado en esa situación. Ya mandaba a Canelita a Isabel afuera. Y aquí en situación peligrosa. Uy, otra vez Arsene. Ya salió. En el mejor momento. En su persona, cuando más lo necesita. Veamos si puede haber un cambio, porque sabemos que Arsene puede voltear las partidas. Cuando sale Arsene sabemos que puede... Uy, sí. Puede hacer ese tipo de combats. Y le reflejó la caña de pescar. Bueno, eso del counter. O sea, Blade puede tener esto de vuelta, pero muy, muy, muy... De lo que... No. Creo que no. Bueno, pero le quitó una vida. Sí, de lo que pudo ser un tristock sólido, pues... Se recuperó, se recuperó. Sí. Pero bien Nery mucho mejor en esta segunda partida. Veremos un cambio de personaje de Blade. Nery se ve súper cómodo. Sí. En esta partida yo lo vi súper cómodo. Como tú decías, jugando súper... ¿Qué? No, no, no. Bueno, creo que Blade dice... Soy minjoker. Voy al fulljoker. Si me voy, que sea con joker. Por algo mi tag es claudijoker en Twitter. Y se quedó joker. Así es. Y, pues, bueno. Bueno, también le debe tener confianza a él mismo, a su personaje, porque también es un muy buen joker. Sí. Yo creo que tiene esa confianza de poder hacer el comeback, pero Nery en este momento está jugando de una manera que da miedo, ¿eh? No lo está dejando hacer mucho. Está mixeando bastante bien su game plan. No está haciendo nada arriesgado. Va a la segura. Los castigos los está aprovechando. Ahorita ya se equilibró un poco más la cosa, pero la verdad, Nery está jugando muy bien. Muy, muy, muy bien, la verdad. El Punish está teniéndolo bien. Está, pues, no se deja llevar por la presión que puede meter Joker y más con Arsene. Entonces, pues, creo que Nery se puede llevar esto en este juego. Así es. Y, pues, bueno, quizá un poco apresurados los Smash por parte de Blade. Creo que ya, o sea, si necesita tener un poco la ventaja, recordemos que también ese counter de Joker tiene como una duración variable. Luego, si quieres dejarlo a lo máximo, dura muchísimo. Bueno, aquí, castigando. Tomó, tomó. Oh, lo lanzó al mismo tiempo, pero el que pegó fue el de Rebel Ward. Sí, yo creo por el ángulo en el que estaba. Así es. Podemos ver que ese trade de Rebel Ward ganó el que se había tomado Nery. Sí, y se lo lleva con el peri. Bueno, se lleva el peri. Ya, creo que esto era el respiro que Blade necesitaba porque... Creo que en un buen rato no tenía la... No tenía ventaja. Iba atrás en stock y otra vez el Rebel Ward se lo come. Pues nada más fue una bala de ventaja lo que se pudo mantener. 1.3% de ventaja, pero bueno, algo es algo. Al menos estamos en stock parecido. Pero, pues, sí, Nery con un neutral bastante excepcional. Muy, muy sólido, la verdad. Pero veo a Blade también ya más confiado, mejor. Aprovechando un poco más lo que puede hacer su personaje. También tomándose un poco más el espacio para poder castigar a la Isabel de Nery. Sí. Y otra vez Arsene. Arsene empieza a hacer factor otra vez y vamos a ver qué tanto Blade lo va a aprovechar. Poco a poco se están espaciendo. De hecho, creo que empezó como que quererle a cambiar un poco con el Rebel Ward, pero pues no le funcionó. Otra vez Edgar Situation no se lo llevó, pero sí, sí, ese es casi un backer gratis, ese OP de Canelita. Y sí, otra vez el backer de Arsene se lleva la segunda stock de Nery. Situación terrible para Nery. No tener salto y estar súper abajo con a Joker, con Arsene. Era casi, era inevitable que eso iba a pasar. Sí, y es una recuperación que sí tiene mucha distancia, pero al no tener hitbox es muy, muy fácil de pegar. Pues bueno, vemos un Blade ya un poco más tranquilo, mixeando un poco más. De hecho, creo que no había usado las balas de Joker así en las partidas anteriores. Ya está haciendo un poco más el uso del arsenal que tiene este gran personaje, cubriendo su landing. Que creo que tampoco lo estaba cubriendo hace rato. Algo muy importante como que esto que se llama en Joker es que tiene que cubrir su landing con las balas. Porque tiene mucha prioridad, a pesar de que casi no hacen daño. Y otra vez situación difícil, le revienta un globo, pero le queda el otro con suficiente Helio para regresar a nuestra Isabel. Pero va por la conversión de Fer Opper a Opsmash. No fue suficiente, Nery no pierde la oportunidad para castigarlo. Sí, Nery puede traer esto de vuelta o iremos a juego 5, que es lo más probable. Y pues sí, nos vamos a juego 5, amigos. Y pues bueno, Blade, creo que esto, sin duda, es un respiro. No puedo decir que esto garantiza la confianza total de Blade, porque es un 2-1. Sí. Si gana este juego, y depende cómo Blade gane esta match, podrían voltearse las cosas y la presión podría ser totalmente para Nery. Si Blade sigue jugando así, o incluso mejor, y gana este cuarto juego, la presión podría ser para... Quinto. Ah, este quinto juego, perdón. Sí. Bueno, entonces ahorita... Sí, perdón, ya es un quinto juego. Es la segunda victoria de este... Y es el segundo quinto juego que nos toca ahorita. Tigno de un top 32. No, no, no. Es que es sorprendente cómo pueden empezar a ir perdiendo. Sí, un nivel bastante. Hasta lo pueden voltear. Pero bueno, ahorita yo creo que... Tanto Nery como Blade, yo creo que están... En cuanto a Mind Game, iguales. Sí. Porque han estado muy parejos. No ha habido algo así como... Sí, no ha habido nada como... Se casó el segundo juego de Nery. Claro que tenga que recalcarse como algo bastante sólido, ¿no? O sea, han sido juegos, pues, muy, muy parejos. Sí, han estado bastante diferentes. Y nos vamos por primera vez. Sí es la primera vez que seleccionan este set de Kalos, ¿verdad? Ya lo habían seleccionado. Creo que sí. Estoy seguro. Esto le podría dar un poco más de libertad a Isabel, a Nery, para precisamente tomarse la libertad de hacer lo que quiera. Pero aquí la Blast Zone salvándolo porque es bastante amplia. Y aquí yendo por el Fer a Ópera, a Opsmash, la Leo Special. La Leo Special, sí. Y, pues, bueno, hay que cuidarse con eso. Y, oh, el Bait. Le cayó. Le cayó enfrente. Eso fue un Bait muy hermoso. Le cayó enfrente. Espaciándolo perfectamente. Él sabía que iba a ir por ese shield. Ese grab to shield. Shield to grab, perdón. Y, bueno, funciona perfectamente como le conecta a ese fútbol. Y otra vez estamos Iben, pero ahora, otra vez, Blade tiene acceso a Arsene. Y vamos a ver qué tanto factor puede ser en este segundo stock del quinto juego. Pero parece no estar aprovechando muy bien. Más bien parece que el que está aprovechando ahorita Arsene es Nery. Es Nery. Que, bueno, le está yendo bastante bien, pero situación de H-Cat con Arsene. Nadie quiere eso. Ya se fue la persona de Joker. Joker y Nery buscando, pues, yo creo que ya terminar con este stock antes de que vuelva a salir esa cosa. Lo alcanza a atrapar con la cañita aquí con el Erdoch. No quise estalear su optro sabiendo que el estadio está muy grande y que en otra ocasión ya es cuando puede matar. Así es. Y, bueno, creo que ese Foursmash estuvo... Fue un buen mixo, pero Nery estaba preparado para ello. Se va, sí. Sí, totalmente le cedió el rol a... Pues, por algo dejó ese cuete ahí, ¿no? Él ya sabía que cubría su opción con eso. Vemos que, pues, está un poco hambriento Blade por la kill que... Pues, Nery ya le sacó 50% de daño y ya tiene Arsene otra vez. Y creo que ya se está desesperando un poco ese segundo smash que suelta y esta vez ni siquiera estaba ahí Nery. Sí. Creo que definitivamente, y es comprendible, la presión ya ahorita es para Blade. Va perdiendo por una vida y ya tiene cientos de porcentajes. Esta podría ser su última stock en este torneo del Smashfest. Y aquí no castigó el counter porque la verdad no es muy fácil. Sí. Pero le regresa el edgeguard a Nery y con un backer lo manda lejos. Y cuidado, porque si eso pegaba... Se puede ir, se puede ir, no. Se puede ir, no. Se puede ir con el grab. Vamos a ver si Blade... Lo primero que tiene que hacer es rackear daño y conseguir a Arsene en el proceso y tal vez Arsene pueda ayudarle, pero no. No, qué manera de terminar eso. Sí, sí estuvo... Un poco anticlimático, pero bueno. Felicidades a Nery. Se llevó este set 3-2 y va a avanzar a la siguiente round. Muy bien jugado Nery. Me parece que va contra el que pierda...